Bueno, hace unas horas nos enterábamos a través del abogado de Enrique Crespo, el señor Santelisis Vila, de que van a volver nuevamente a los tribunales con la demanda o contra la demanda Alexandra Haku, que Enrique había hecho en febrero. Ahora me voy a conectar con Enrique, que está en los Estados Unidos, para que me hable un poquito en qué va a consistir, diríamos, este nuevo procedimiento. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Sí, Sergio, cuente todo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, con un calor increíble aquí en Dominicana. Y yo congelándome, ¿qué cosa tiene la vida? Y quiere decir que a mí no me gusta el frío, pero no me queda de otra. ¡Guau! Enrique, justamente hacía un preámbulo de que nuevamente regresan a los tribunales con la demanda que tú interpusieras en febrero contra Alexandra Haku. Ahora veo que el abogado dice que van a solicitar una evaluación psicológica o mental, Alexandra, para entonces ver de qué manera solicitan legalmente. ¿Alguna acción contra Alexandra? Mira, voy a explicarlo claramente porque al parecer la pandemia hizo que todo el mundo se olvidara de cuál es el procedimiento como tal que se lleva a cabo a través de la fiscalía. Lo de mi caso no fue una demanda, fue una denuncia, una denuncia. Yo no fui al Palacio de Justicia, yo fui a la fiscalía, al Ministerio Público. ¿A dónde? La más cercana a Blue Mall. Recuerden que en ese interín de tiempo, ella y yo coincidimos en un lugar y ella procedió a insultarme, me persiguió hasta el vehículo y me escupió. Esto tiene consecuencias, trae consecuencias porque dentro de todo entra como parte de la violencia. ¿Qué sucede? Yo fui en ese entonces a la fiscalía, puse la denuncia, a ella la citaron, a ella la citaron en su casa y ella tuvo que ir y hacer acto de comparecencia. Ella y yo conversábamos delante de la fiscal durante un rato. Eso no se le llama audiencia, se le llama vista, fue la primera vista en el Ministerio Público. Y entonces, cuando ya iban a colocar, como no hubo conciliación, yo no quise conciliar bajo ninguna circunstancia, ¿qué sucede? Porque fui yo quien la llevó hasta allí. Había una segunda vista ahí dentro de la pandemia. Automáticamente todo cerró. Esta segunda vista no es que yo quiero llevar otra vez a Alexandra a la fiscalía, es lo que procede. Eso en marzo estaba ya sellado, estaba ya autorizado. ¿Qué dijo la fiscal? Voy a comprobar todas las pruebas que ustedes sometieron. Y entonces, con todas esas pruebas ya estudiadas, va a haber una segunda vista. Yo les voy a avisar cuándo van a tener que ver eso otra vez aquí. Eso lo está haciendo la fiscalía. No lo estoy haciendo yo. No es que yo estoy antojado o morrido, sin hacer nada, sin oficio. No, no. Es más, yo no me acordaba ni siquiera de Alexandra, como te digo, con la verdad. Ahora, esto es un curso que lleva un procedimiento que no es que cuando a mí me dé la gana. ¿Me entiendes? Esto prácticamente tiene una forma de transcurrir que yo no puedo interrumpir. Entonces, ¿qué sucede? Ya están abriendo las oficinas del Ministerio Público y de la fiscalía. Me imagino que ya estarán por poner fecha y entonces tendremos que ir nuevamente a vernos allí. Ahí están como testigos, ustedes lo saben, que se coloque el email de testigo, Jony Estrella, un compañero que estaba en Blue Mall, que también estaba allí, que vio todo lo que sucedió. Están las cámaras de Blue Mall, de SVG, todo lo que sucedió allí. Están los valet parking que vieron cómo se comportó ella y todo lo demás. Cuando aquí se está tocando un tema de que la evaluación psicológica, te explico. Todo procedimiento, toda denuncia, cuando notas que la persona no se controla, que tiene ira o que la ira la maneja o lo maneja, ¿verdad? Siempre se exige un especialista en la conducta. Recuerden cuando Don Miguel estuvo también sometido, con Paola también fue sometido a un estudio psicológico. Vaqueró con Marte Heredia también pasó por lo mismo. Y se lograron determinar muchísimas cosas allí. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a la fiscalía y se comienza a estudiar el caso, está la opción de que tú puedas exigir que la persona sea evaluada psicológicamente para ver qué tal. Porque no es normal que choque con todas las piedras del país. O sea, no es normal que tenga problemas con todo el mundo. Y menos es normal que pierda el control delante de tanta gente, delante de su hija que tanto cuida, y delante de tantas personas. Entonces, ahí pudo haber sucedido otra cosa. Pero no sucedió porque no le salió. Yo ni siquiera la reconocí. De verdad, yo nunca la había visto en persona. Ahora, esto se exige, está estipulado allí. Y no está de más que un psicólogo experto en la conducta la evalúe. Porque ese día ella dijo cosas que a mí, a mi parecer, no tenían coherencia. Y yo le dije a la fiscal delante de ella, delante de sus abogados, y la cara de la fiscal también delotada, que estaba un poco extrañada, de que no perdíamos nada, de que en la próxima audiencia tuviese una persona que la pudiese evaluar y se diera cuenta realmente si estaban sus cabales o no. Eso es todo. Si esto procede o no procede, yo no soy juez y yo no soy fiscal. Pero yo lo que siempre me pregunto es, si hubiese sido yo que la insulta, que la persigue y que la escupe, ¿qué hubiese pasado de mí? Entonces, yo no soy Sandra Berrocal ni Nabil. No. Aquí sucedió algo realmente delante de muchísima gente. Esto no fue que me lo contaron. Esto quedó grabado. Esto quedó con testigos. Y esto es lo que procede. Pero no es realmente que yo esté en contra ni esté viviendo una persecución contra esa señora. Yo no estoy en ella. Yo no estoy en continuar con conflictos del pasado. Porque realmente lo que se hace trae consecuencias. Y una de las consecuencias es dar la continuidad a este caso. Enrique, ¿y estos tiempos de pandemia no has reflexionado que quizás dejar eso así por una cuestión, tú sabes, de que estamos en una situación un poco difícil. El ser humano puede cambiar. Quizás ella estaba en un momento no muy bien por muchas cosas que quizás se llevaron. Yo lo compreendo, no, claro que sí, Richard. Yo eso lo comprendo perfectamente. Ella estuvo envenenada y manipulada por Juan Cesarino Castillo. Porque ella estaba en una mesa sentada y mientras yo estuve en el Banco Popular y, claro, pagando mis servicios, ella estuvo siendo envenenada, como dicen. A ella le engincharon para que me hiciera todo esto. Me imagino que cayó en la trampa de ellos, que la perjudicada que fue ella, no ellos, se dejó utilizar y quedó muy mal ante toda la gente que estaba allí. Porque realmente dijo palabras de compuesta, alzó la voz, parecía una cosa muy extraña. Realmente parecía algo fuera de lugar. Ahora, yo puedo comprender que ella estuviese molesta. Sí lo puedo comprender. Ella sabe perfectamente que el video que se manipuló contra su hija se quedó claro que fue manipulado, tanto Mozart como personas cercanas. Y yo sometí las pruebas de que ese video sí estaba editado. Y, ok, yo puedo entender que ella quiso entender otra cosa, que ella quiso buscar la quinta pata del gato para darme la madre porque soy amigo de Mozart y porque me dio una fiesta con Mozart y de Aliza. Yo eso lo puedo entender perfectamente porque una mujer que sigue estando dolida, desde mi punto de vista, no quiere decir que tenga la verdad. Es lo que yo veo, es lo que percibo en cuanto a las cosas que ella hace ahora. Yo no tengo nada en contra de ella, en lo absoluto. Si este tema se tiene que llegar hasta aquí, se deja hasta aquí. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no estoy enfocado, ni soy tan lunático, ni venático, ni visceral para caerle atrás de esa señora ni mucho menos a los que están con ella, en lo absoluto. Si esto debe darse un paso hacia adelante y decirnos, bueno, te pido perdón y te pides perdón a mí y la vida continúa. Recuerden que yo vi un proceso mucho más complicado, mucho más difícil, que fue por Benja, Carolina, por culpa de la Berni. Y sin embargo, hoy día Benja y yo nos perdonamos. Ganamos el juicio y sin embargo nos perdonamos y hoy continuamos una amistad a distancia, pero diplomática. ¿Qué sucede? Aquí puede pasar lo mismo. Yo no tengo ningún inconveniente con Alexandra, que le quede claro a ella. Y se lo dije el día en la audiencia, en el Ministerio Público y en la Fiscalía. No tengo nada en tu contra. Lo que pasa es que los que están contigo alrededor quieren ponerte en mi contra, que es distinto. Y yo, como la gente sabe, no soy un hueso fácil de roer. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa para entonces dejar eso así? Ella fue la que me escupió, ella fue la que me insultó, ella fue la que me persiguió. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo estaba en mi carro y ella se acercó y hizo todo lo que hizo. Y a mí lo que me correspondía, según lo que dice la justicia, es irme a la fiscalía y eso fue lo que hice. Bueno, en fin. A mí no pasó más nada. Si ella está dispuesta a que conversemos sin ningún inconveniente. Porque yo lo que menos quiero, estoy muy enfocado en muchas cosas, ahora que estoy aquí en Estados Unidos haciendo un trabajo especial, y luego me tocó ir a la República Dominicana y luego me tocó un proyecto muy grande que hacer en la República Dominicana también en marzo. Entonces, yo estoy en mis cosas y ella también está en la suya. Entonces, yo pienso que dar el paso sería lo indicado. Pero esto está en sus manos y en la fiscalía. Bueno, esperemos que todo llegue a una bonita solución. De verdad que sí. Enrique, agradecerte por estos minutos. Sé que estás en Estados Unidos. No sé si estás viviendo, si es por una temporada. ¿Qué estarás haciendo por allá? Acabo de decir que estoy haciendo un trabajo especial para Telemicro. Oh, mira qué bien. Sí. Sí, pero pronto me estarán viendo en República Dominicana y luego me tocarán, me verán en otro proyecto también grande en República Dominicana que ya está bien adelantado, bien avanzado. Así que vamos a trabajar. Estamos en tiempos difíciles y enfocarnos y estancarnos. En problemas legales no está en nada. Pero repito, yo no puedo ordenarle a la fiscal algo que ya se inició. Así es. Bueno, gracias. Un abrazo. Siempre, siempre. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.